¡Hola, huevón! ¿Qué? La vienes con mierda. No sé qué hace, tú que te hicimos más como nosotros. Sí, ya sé. Pensé allá no se lo puse. Por eso no soy famosa, luego tengo puras vacas pasando como... ¿Qué uso? Aunque creo que las tenemos, Ana, si te pones a juntar un poco, yo creo que tenemos... El pasta, el pasta juntado, trae un citado. ¿Por qué? O sea, para que vengan aquí si lo haces acá. ¡Ah! Oye, de veras, ahora que lo dices, todo ese apastamiento, chavos, creo que fue el resultado de que vinieran, ¿eh? He dicho, apastar. Sí, apastar. Espera. ¡Ay!